Con el propósito de desarrollar un estudio sobre mejores prácticas de rehabilitación de personas privadas de la libertad, desde la Comisión Accidental para el Seguimiento y Control del Sistema Penitenciario y Carcelario, se adelanta un trabajo mancomunado entre la Confraternidad Carcelaria Internacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Universidad Pepperdine y la Confraternidad Carcelaria de Colombia. Va a haber un acompañamiento de programas de resocialización y va a ser una primera muestra de donde estamos nosotros, desde la Comisión Penitenciaria y Carcelaria, mostrando la importancia de que la atención psicoespiritual hace parte necesaria de una resocialización efectiva en Colombia. Orientar el estudio a la reducción de las infracciones, disminuir la reincidencia, reconstruir el tejido social y ayudar a identificar mejores prácticas del Ministerio Penitenciario, basada en las evidencias, son algunos de los puntos más importantes del encuentro. Va a ser inicialmente por dos años, los resultados también van a servir para poderlo ampliar en varios territorios del país y creo que también es un avance muy importante y es un aporte que desde el legislativo estamos promoviendo desde la Comisión Penitenciaria y Carcelaria para acompañar este tipo de programas como parte de la justicia restaurativa y el proceso de resocialización en el país. Desde la Comisión Carcelaria, varios congresistas también se unieron para pedir al Ministro de Justicia que se retiraran de la reforma al sistema penitenciario los delitos contra el sentimiento religioso, el delito de incesto y el delito contra la moral. En el marco de la discusión se realizó una firmatón y más de 19.000 personas firmaron por la eliminación. ¡Gracias!